¿Qué es el estilo de música que manejo? Bueno, mi sello es el estilo de música que manejo, que es como freestyle. Es como impredecible, ¿no? O sea, puedo meter... son remixes de los ochentas, noventas, de los dos mil. Son canciones que te dan como un throwback y es como un recuerdo y pues un poquito de nostalgia, ya sabes. Juego mucho con las emociones de las personas a la hora de hacer un show en vivo. Cosas así, jugando con lo retro, que ahora llamo New Retro porque ya es noventa a dos mil. Un día decidí que mejor como por lo que me gustaba realmente y más lo que me gusta, lo que me llena. Bueno, mi primer EP fue hacer tres tracks basándome en el género del Future House, combinando un poco con country, combinando con pop, combinando con varias cosas. La base es de Future House, es de House. El primer track va a salir acabando verano. Bueno, en medio del verano lo vamos a poder escuchar muy bien y ya lo van a poder comprar. Y bueno, es un track que escribimos y está interpretado por mi hermano, la voz de mi hermano. Entonces, esa está allí y es una guitarra como tipo country con Future House. Me gustaría presentarme en Cancún más, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum. Como estilo MOU y así, que me late muchísimo su onda. Y me gustaría colaborar con alguien, con algún rapero o con alguien de hip hop. Alguien que sea como hip hop, muy al estilo de M.I.A., más exótico el asunto. Como muy lo que está haciendo Diplo también, con Major Lazer y ondas así. Bueno, hubo una ocasión en la cual tenía 15 años y me tocó abrirle a Dash Berlin. Fue la primera vez que estuve con tantas personas, que fueron como 20 mil. Y bueno, estuve muy en shock esa vez. Uno de los mejores momentos. Y también el cierre del concierto de Klingen. Cuando vinieron a México, me tocó tocar después de ellos. Hace poquito, en sala. Y bueno, era muchísima gente y la gente estaba aprendidísima. Pues no, todavía no me han abucheado. Siempre tienes que saber leer a la gente. Yo creo que en todas las veces no me ha fallado, la verdad, hasta ahorita. Además del DP, voy a estar sacando remixes en SoundCloud de canciones como el remix que acabo de sacar hace tres días. Es muy estilo ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!